A ver, vamos a hacer un ejercicio de motivación para recordar lo que ha pasado en este Clásico Europeo, que hay cosas muy interesantes, curiosas imágenes que se quedan para la memoria. El escenario de la suma de 16 Copas de Europa. El enfrentamiento más repetido en la historia de la Champions. Bienvenidos a lo que significa un Valle Real Madrid. El retrato de la lucha por lo más alto. Es el lugar donde un mito como Juanito se olvidó de saltar para pisar su dignidad y la de Mataus. Donde la polémica está servida. Y la revancha se sirve en plato frío. Un partido de no parpadear, porque puedes dejar atrás el gol más rápido de la historia de la Champions. Anoche no pudo con el Bayern más débil de la historia. Y lo hizo en lo que dura una carrera de 100 metros lisos. Donde el rebelde puede cambiar su piel por la de héroe. Una noche que tuvo como gran protagonista al fichaje más polémico del club. Nicolás Sanelka, que pasará a la historia por marcar el tanto que resultó decisivo en la eliminatoria y que ha llevado a los blancos a la gran final. La oportunidad que permite dar la vuelta a la desilusión de la cruz. Por la cara de la emoción de una remontada. Significativos reencuentros. El nacimiento de un villano. Con el que el madridismo siempre tuvo pesadillas con razón. Pero también su derrumbe. Aquel envite que doblega la entereza de un líder ante la suerte de 11 metros, malditos. Y ese enfrentamiento, que a veces hace tragarte las palabras. Muchas piernas son atletas. Son figuristas, pero básicamente son atletas. Y si te dejas correr, es un riesgo. 90 minutos que para el color blanco han significado el perludio de algo mejor. El partido entre los partidos. Esto es un Valle Real Madrid. Final de la Champions anticipada. Final de la Champions anticipada, ¿crees? Para mí, de ahí sale el campeón. Y va a ser Madrid. 取不能. Para mí. Gracias. Cuenta.